de cómo cuando eres niño todo parece muy fácil, simplemente eres feliz de estar corriendo por la calle o con una pelota y cuando pasan los años nos vamos cargando problemas, como en una mochila que cada vez pesa, pesa, pesa y piensas con lo fácil que era cuando yo era niño. Así que vamos a recordar un poco de infancia y cómo éramos. Si alguien se anima a cantar, está invitado. Niñas que jugaban a las barbies descarriadas que vestían sus muñecas para llevarlas a cenas de gala. Niños que preferían el axiomán para ser el valiente de la casa, que bailaban en un sofá y atravesaban el jardín descalzas. Y crecieron envidiendo a la sancera desesperada. Se creían en el centro de problemas sin entender la causa y en nadie aquello parecía importar. Somos lo que somos y lo que fuimos nos persigue sin parar. Ven y sácame de aquí. Te cuida de la niña que fui. Tú, aquello que he perdido. Se esconde muy lindo de mí. Y los sueños se esfumaban y las mentiras me acorralaban. Ya no, éramos los niños que saltaban en la cama. Y reímos de los viejos y emborrachábamos miradas. Reunimos el valor de besarnos hasta matar las ganas. De mí, sácame de aquí. Te cuida de la niña que fui. Tú, aquello que he perdido. Se esconde muy lindo de mí. Se esconde muy lindo de mí. Reunimos el valor de mí. Infancia es lo que queda tras las marcas y arrugas que esconde tu piel. Infancia es la belleza camuflada por los años, los resquicios, lo oculto de lo que somos. Los pedazos de un recuerdo que nos hace saber que crecimos y que vamos a crecer. Infancia es la belleza camuflada por los años, los más grandes que nos hace sentir. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Vení, séqueme de aquí De vuelta a la niña que fui Toda que yo te perdí No, se esconde muy Dentro de mí No, se esconde muy Muchas gracias, mucha suerte a todos